Esta mañana ha comenzado en Vallecas la carrera de relevos más larga del año. Son 500 kilómetros de recorrido que culminan en el santuario de Torreciudad, en el Pirineo Aragonés. Yo creo que se puede hacer, digo, sí, sí se puede hacer, pero me parece una locura. Y vamos a por los 500 kilómetros, Tajamar-Torreciudad. A Torreciudad, es decir, desde Madrid a Huesca. Lo sencillo y lo cómodo se olvida, lo duro y lo exigente queda. Hay una frase que me encanta, que es, o te mueves o caducas. Yo creo que en esta vida hay que hacer cosas, menos quedarte en casa, lo que sea. Y el deporte es la mejor excusa. El estar dos días prácticamente haciendo relevos a la gente, pues se hace dura. Es una carrera suave a veces, es una carrera dura, otras veces, es como la vida. Que es alegría, constancia, ilusión y terminar. Les veremos corriendo por la carretera, escoltados por la Guardia Civil. Vamos adelante porque 500 kilómetros separan Madrid del Pirineo Aragonés. Tenemos unos 60 alumnos y alumnas. Siempre he ido, he participado y me encanta. Vamos, 100 niñas y nos lo estamos pasando muy bien. Todo el que corre lo puede hacer por deporte, ¿no? Pero enseguida entra un algo más que el deporte. El deporte es un lugar de encuentro, es un lugar en el que nos ayuda a todos a ser mejores. Creo que con el deporte nos ayudamos con la amistad, el compañerismo, la humildad. Que une, que el deporte tiene muchas cosas buenas y entre ellas es que une mucho. Aquí se ha llegado ya hasta el extremo de decir, oiga, no paramos durante dos días, 48 horas, en cubrir esta distancia de los 500 kilómetros de Tajamara a toda la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!